Hola como están bienvenidos a este vídeo donde por fin canal 5 hace oficial este promo en sus redes sociales sobre el posible estreno de dragon ball super este promo ya había salido en su señal de televisión desde hace días desde antes del sábado yo ya había visto imágenes y comentarios pero no quise hacer ningún vídeo ni nada porque quería tener más certeza sobre que esto fuera cierto es decir que canal 5 lo sacara en sus redes sociales de manera oficial pues bien lo ha hecho hasta el día de hoy 29 de agosto de 2017 y dice que será un súper hace énfasis en la palabra súper lo cual nos indicaría que es dragon ball super pero este súper estreno que tendrá próximamente también algunas personas ha hecho creer que podría ser la resurrección de freezer porque en el promocional vemos a goku a freezer a bills y a wii entonces además de ver a ellos pues también vemos ciertas pistas que podrían indicarnos que no es la resurrección de freezer porque goku trae la ropa de siempre es decir no trae la ropa de la película de la resurrección de freezer recordemos que la película de la batalla de los dioses está licenciada por tv azteca así que no la transmite televisa pero en este caso podría ser que televisa adquiriera la resurrección de freezer y sería un estreno así que podría ser cualquiera de los dos pero otra pista que hay por ahí es que vemos a vegeta lo que parece la silueta de vegeta pero hay algunas personas que también creen que puede ser la silueta de black en super saiyajin porque si se fijan bien se le ve el pelo muy parecido al de goku a esta silueta que parece de vegeta y se le ven las botas y demás así que ustedes qué opinan me gustaría que vieran este promo un super estreno está por llegar al universo de los guerreros y me gustaría que comentaran que dejaran en los comentarios qué opinan las siluetes de vegeta o es de black creo que eso dejaría todo claro si es dragon ball super o no también debo decir que es posible este estreno ya que como bien sabemos no sé exactamente cómo se manejan pero sé que la tv de paga tiene cierta prioridad para estos estrenos o sea cartoon network lleva unas semanas ya del estreno de de dragon ball super pero qué pasa normalmente tienen que transmitir en estos canales de paga una o dos temporadas normalmente basta con ser una para que en tv abierta puedan transmitirlas como es en el caso de la serie está de flash en el de que salen el canal warner que pasan la temporada y ya después la pasa a canal 5 es decir es totalmente posible que ya tan rápido que antes de que acabe este año ya tengamos dragon ball super en canal 5 es totalmente posible es algo normal también hay que aclarar algo algo sobre el alo garza el director de doblaje de dragon ball super porque él en su twitter comentó que estaba feliz porque canal 5 estrenaría dragon ball super porque es lo que parece este promo pero como entró la duda eso de la resurrección de freezer lo que primero él había pensado que era lo obvio después se volvió una confusión porque es verdad tiene cosas que podrían ser la la resurrección de freezer entonces canal 5 trolearía y no se engañaría con que es super y en realidad es la resurrección de freezer y es ahí cuando la lalo garza ya le entró la duda y tuiteó que a canal 5 que si cuál era no dragon ball super o la resurrección de freezer por eso no tenemos la certeza exacta de cuál va a ser en realidad pero porque hacen énfasis en super porque salen estas pistas que le digo que les digo de la ropa de goku y demás es posible que si sea dragon ball super pero pues la respuesta la tendremos hasta el final en fin dependiendo de lo que sea voy a cambiarle el nombre este vídeo si finalmente la resurrección de freezer le cambiará el nombre este vídeo o si no lo dejaré como tal también ya saben que yo pongo la fecha de estreno entre paréntesis por el momento la dejaré en próximamente como lo hice con sailor moon y ya el día de cuando se sepa la fe en la fecha oficial de estreno voy a colocar la fecha en este vídeo así que para cuando quieran corroborar la fecha del estreno de dragon ball super chequen este vídeo y aquí se los haré saber hablando de sailor moon vale la pena comentar que cuando tv azteca como hizo oficial que transmitirían de nuevo sailor moon tardaron más de un mes desde que dijeron próximamente hasta que se estrenó es decir perfectamente en este promo podríamos esperar más de un mes para que se transmitiera en realidad eso daría tiempo a que acabara una temporada tal vez de 24 capítulos en cartoon network o que terminara toda de 52 capítulos en cartoon negro o algo así lo que sería la temporada de dragon ball super entonces todo tiene sentido veremos que es finalmente ustedes hagan sus apuestas dejen sus comentarios y nada más nos vemos en el próximo vídeo síguenme en mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción y nos vemos es todo soy dar mido adiós